CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red, CITL Entertainment, Portal Digital. Anuncian los temerarios su separación después de 46 años en la escena musical. Los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel Alba dieron a conocer a sus fans que arrancarán la gira de La Dios Hasta Siempre, la cual iniciará en el mes de septiembre en Estados Unidos, hasta el mes de noviembre haciendo una pausa para después retomar su despedida en 2024, el 14 de febrero en la Arena Ciudad de México. Contemplando 48 conciertos por México, Estados Unidos y algunos países de Centro y Sudamérica. Su éxito los posicionó como una de las agrupaciones preferidas del regional mexicano. Prueba de ello, conforme su carrera iba en ascenso, empezaron a recibir galardones y nominaciones, a las que han sido acreedores entre los que destacan un Grammy Latino, un premio Lo Nuestro a la Excelencia, premios Wilbur de la música latina en el año 2016, fueron introducidos al pabellón de la fama de los compositores latinos. Los Temerarios fue la primera agrupación del género mexicano en presentarse en el Festival de Viña del Mar en la ciudad de Chile, en la cual ganaron siete premios, entre ellos la Gaviota de Plata. Los Temerarios poseen diferentes récords de asistencia por llenar en su totalidad los lugares donde se presentaban, en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Cabe destacar que esta agrupación fue la primera en introducir música de mariachas al sonido grupero, de la cual muchos grupos intentaron copiarse para hacer como Los Temerarios. La primera canción que sonó con este estilo fue Mi Vida Eres Tú, y hasta el día de hoy es un estilo que se identifica fácilmente de los hermanos Salva. Volverán a los escenarios donde abarrotaron taquillas para despedirse de su público que los acompañó en estas más de cuatro décadas, coreando, llorando y cantando sus éxitos como Mi Vida Eres Tú, como Te Recuerdo, Tu Infame Engaño, entre otras más. La gira del adiós hasta siempre. De los originarios de Zacatecas serán las últimas presentaciones de esta legendaria agrupación, Los Temerarios. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment.